La historia de aquella cuaima que mi vida complicó Se los voy a relatar como fue que sucedió El día que me casé ahí todo finalizó Un calvario de problemas de inmediato me llegó De inmediato me llegó aquella luna de miel Hasta que no le firmara un poder de adquisición De mi carro, de mi casa, de mi sueldo y de mi amor Y como yo la adoraba con plas y su bendición Y de regreso a la casa esa mujer se me alzó Se me iba pa' la calle sin decirme la razón Y si yo le preguntaba me respondía en altavoz Eso no es problema tuyo Me daba mi pescozón Apenas yo me acercaba Ella me decía Sal de aquí no me fastidies No sigas con tu cuestión Ponte a hacer la comida Me limpias la habitación Me voy a pintar las uñas Y ver la televisión No me fastidies Y ver la televisión Y si yo le repicaba Ay Dios mío mi gran señor Esa diabla por la boca Lo que daba era terror Me pintaba hasta mi madre Sin motivo y sin razón De paso me maldecía sin ninguna compasión Y como el mismo sirviente Y esclavo me convirtió Yo tenía que complacerla En toda su petición Y si no la complacía Echaba mi carrerón Pues ella con un manchete Quería darme ¡Gastración! ¡Dios! Ven acá que de mí no te salvas Cobarde ¡Ajá! Así pasaron los días yo aguantando el ventarrón De muchas humillaciones, de ofensa y de vejación Yo no me calo esta loca, voy a darle un faraón Le voy a aplicar lo mismo sin poderle medición Sin poderle medición, ya basta de ser pendejo Será mi primera opción, voy a recobrar mi cosa Esa mujer me quitó, las tarjetas de los bancos Los bloqueos sin compasión, que no consiga dinero Ni pa' comprarse un mamón, cuando venga a reclamarme Con esa cara en cañón, antes que se me alebrece Yo me aprieto el cinturón, y la corro de mi casa Así sea puro el fujón, si quiere calle mi hijita Valle pues, quien dijo no Todo aquel que esté escuchando, póngame mucha atención Las mujeres se respetan, son una roza en botón Pero siempre hay algunas con malévola intención Que quieren painar al hombre, hasta quitarle el olor Yo no soy el gobernado, esta cuaima se peló Se va a quedar con las ganas, con lo que me amenazó Que vaya a capar un burro, o a un toro cimarrón Y si se la da de bravota, que se la corte el cilbón Recobro mi libertad, y con mucho punto honor Atención a las mujeres, hago mi proclamación Hoy me declaro soltero, listo y a disposición A una hembra preciosa que respete este varón